Joco Andrade, bueno, qué manera de terminar el invernal. Bueno, qué manera, qué fechas complicadas, donde no se venían dando las cosas y terminar de esta manera. Gracias a Dios la suerte, se me dio vuelta un poco la suerte, había arrancado la noche muy complicada, estamos en la noche negra con ganas de cargar todo en una casa y nada, pudimos dar vuelta en la semi, hicimos una buena semifinal y en la final era tratar de seguirlo a Néstor Mancini y nada, donde encontramos la posibilidad nos tiramos de cabeza. Que sencillo se hace cuando el auto va ¿no? Sí, sí. Empecemos a hablar, eso todo mérito de Cristian Marinetti y de palito en el auto, más el trabajo que hace el negro, que hace el rublo, que hace el papu, que hace el pais allí en el chizo y nada, y también una mención especial a Martín Salamando, el motor que tenemos, lo tenemos puesto hace bastante y nada, ahora va a haber que sacarlo, llevárselo al enano cuando se recupere y nada, tratar de arrancarla primero el grano con muchas ansias. Bueno, mucha gente festejando ¿no? Imagino que eso te llena de alegría ¿no? Y te motiva para lo que viene. No, ni hablar, a ver, el condimento especial es que la primera vez que corremos con público, después de venir está mi familia, eso es algo que nada, está muy bueno, algo lindo, aparte de recordar de todo esto que vinieron, me pone mucho más feliz por ellos que por mí en realidad, pero nada, es una victoria, una linda victoria, una linda carrera que fuimos dando vueltas alrededor de la noche y terminamos con un gran resultado. ¿El primero de muchos? Ojalá, ojalá que así sea, ojalá que, esto es un camino largo, tenemos que seguir aprendiendo, todavía no tenemos 10 carreras y nada, tenemos que seguir aprendiendo sobre todas las cosas. ¿A quién se le agradece? A todos, a todos los chicos que te mencioné anteriormente, a Palito, al Nero, al Rublo, al Paisa, al Chizo, allí, aunque no están acá, pero igual están, a mi viejo, que es el manager y el sponsor principal y nada, nos da todos sus consejos, nos aporta toda su sabiduría acá adentro, a toda la familia, a mis abuelas, a mis tíos, a mis primos, a mi hermana, a mi mamá, a mi novia, a todos los chicos que están ahí apoyando. Gracias, Joco, felicitaciones y a disfrutarlo ahora. Dale, muchas gracias y nos vemos en noviembre. Gracias. 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 Gracias.